Los serenos ingresaron por los techos y luego por la puerta principal. Los asaltantes intentaron pasar desapercibidos vistiendo terno, pero se les halló con un arma, guantes quirúrgicos y dos celulares. Otros dos delincuentes lograron fugar. ¿Cuánto más hay? Habla. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son? ¿Cuánto falta? Al interior de la casa se encontró a dos empleadas del hogar maniatadas y aún asustadas. La policía presume que otra empleada, quien fue detenida, habría entregado una copia de la llave principal a uno de los delincuentes. Ella negó tener responsabilidad. ¡Suelo! 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 ¡Ay! ¡Suelo! Bueno, escúchame, ¿por qué me voy a tranquilizar si me están echando la culpa de algo? ¡No voy a firmarme! Se determinó que el taxi que esperaba al exterior de la vivienda no tenía responsabilidad en el asalto. Los delincuentes habían obligado a la dueña de la casa a conseguir un vehículo para llevarse sus pertenencias. Supongo que ustedes le han amenazado para que la señora llame el taxi. No, claro, le mucho llame. Los dueños de la vivienda, quienes son vecinos del congresista Alberto Bengolea, prefirieron no entrar en detalles de lo ocurrido, pero indicaron que afortunadamente nada llegó a ser robado. Los detenidos, Max Rey Cárdenas, Benny Noé Contreras y la empleada Talía Inga Vásquez, fueron llevados a la comisaría para ser interrogados.